En el puente Guillermo Gaviria Correa se presentó un accidente de tránsito dejando como saldo una persona fallecida. El hombre fue identificado como Damison Padilla Rodríguez y la otra persona que responde al nombre de John Jairo Cuervo Barón. Fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos en un centro médico de la ciudad. Por otra parte, las autoridades atienden un choque en el corregimiento del centro y en el que resultan involucrados dos automóviles y una motocicleta dejando como saldo a cuatro personas lesionadas que tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial de la ciudad. En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de tránsito para esclarecer lo que sucedió en estos dos lugares.